las novelas visuales suelen ser un género al que se recurre cuando lo importante es la historia y afortunadamente casi siempre vienen acompañados de un arte que vale la pena disfrutar pero y si a ese género le agregamos algo más que solo un clásico point and click el resultado es de trick double blind y es bastante bueno de trick double blind nos lleva a ponerse en la piel de un detective y de una chica que están investigando la misteriosa muerte de la estrella de un circo hatti lleva varios días desde que ocurrió su deceso y la policía parece no haberle prestado suficiente atención por lo anterior el dueño del circo morgan recurre a un detective para investigar dicho asesinato y llegar hasta el fondo del misterio el problema tienes hasta las 7 de la noche para hacerlo porque esa misma noche el circo dejará la ciudad por otra parte jackie una misteriosa chica llega al circo para tomar el rol de hatti diciéndole al dueño que ella ha recibido una nota de hatti días antes donde parecía que algo le iba a suceder y siendo ambas amigas de años pues lo correcto para jackie era llegar a dicho lugar y para evitar los rumores le propone al dueño del circo tomar su lugar mientras se resuelve el caso intercambiando entre ambos personajes a lo largo de cada hora deberemos ir investigando a todos los integrantes del circo sus motivaciones su relación con hatti su historia e incluso qué estaban haciendo en la hora estimada de la muerte de trick double blind es una novela visual interesante que traeré mucho precisamente porque debes interactuar con todos los personajes y conforme progresas más cosas conversaciones o personajes podrás preguntar pero debes ser cuidadoso porque sólo tienes unas cuantas horas y por cada hora sólo unos cuantos puntos de acción el giro de tuerca creo que sin duda vale la pena y el final de igual forma por lo que definitivamente de trick double blind va inicialmente recomendado para aquellos que buscan atraparse con una buena historia como mencioné el juego también presenta un estilo de arte bastante bonito con dibujos a mano y una gran atención al detalle del diseño de los personajes al grado que podemos ver cómo se mueve la iluminación en la pupila de los ojos cuando estos tienen cierta animación que no es la gran cosa pero es una belleza los colores son protagonistas también de este circo con sus diferentes locaciones como el establo la carpa principal una zona tipo feria así como también los vagones donde vivían los artistas los diseños de los escenarios si bien no son tan amplios si tienen algunas variaciones y los detalles tienden a brindar ese aspecto de vida en general lamentablemente no hay trabajo de voces y se puede hacer un poco tedioso el juego puesto que vas a tener que leer muchísimo aunque entiendo que incluir voces en off puede resultar costoso para un estudio tampoco tenemos algún tipo de gesticulación lo que lo hace un poco más monótono la música está bien pero a veces simplemente se desvanece al grado que se queda en silencio también suele ser muy repetitiva en poco tiempo y si consideramos lo anterior de que no hay ni trabajo de voces ni algún otro tipo de sonido adicional entonces puede que mejor valga la pena poner tu propia música mientras juegas de trick double blind es una novela visual del género point and click con elementos de toma de decisión tenemos un menú dividido en tres categorías conversaciones objetos y personajes todos se irán llenando de nuevas cosas conforme progreses e investigues y a veces pueden cambiar o eliminarse cabe destacar que cada uno de tus protagonistas tiene esos aportados y salvo algunas cosas suelen ser muy diferentes en cada hora del juego jugarás con cada uno de los protagonistas y estos tienen puntos de acción para hacer preguntas o interactuar con los elementos del fondo del escenario en busca de pistas tienes tareas para completar por ejemplo interrogar a todos y cada una de esas tareas o partes de la misma te dará experiencia misma que puedes cambiar para adquirir más puntos de acción por cada personaje el turno de cada personaje acaba cuando te gastas todos los puntos de acción pero porque mencioné que hay un elemento adicional al clásico point and click porque de trick double blind introduce una mecánica llamada contradicciones donde puedes poner dos conversaciones objetos o personajes para hacer una especie de réplica a un personaje en específico por ejemplo que haya dicho que estaba en algún lugar a cierta hora pero otro personaje dijo que realmente estaba en otro lugar estas contradicciones no servirán para ahondar en más detalles de la trama y así poder conocer al asesino algo que también quiero destacar es la mecánica de solución que se integra al final del juego cuando ya tienes que descubrir al asesino puesto que sale totalmente de lo que es el juego en general y creo que les quedó perfecta dicha mecánica a los chicos de misty mountain studio de trick double blind es una gran novela visual con una historia que si bien pueden no atraparte al inicio créeme que las cosas se ponen mejor en cuanto más investigas y el final es algo que sin duda vale la pena disfrutar